¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, aguanta! Es mucho trekking. ¿Cuál es el plan? Chau, compadre, cuídate. Oye, ¿cuál es el plan de fumarola? ¿Al toque? ¿Está listo William Wallace? William Wallace es 7 feet tall. ¡En tu trekking! Casi no la pilló. Ahora vamos blogueando, rapeando. A ver, a tres, vamos echando más la talla. ¡Buenas cabros! ¡En tu trekking! ¡En tu trekking! ¡En tu trekking! ¡Buena, perrao! ¡Grande, Germán! ¡Vamos, vamos! ¡En tu trekking! ¿Cómo vamos? ¡Motivación! ¿Cómo estuvo eso? Uff, bueno, bueno. William está haciendo su historia de Instagram. Veo caras de tristeza acá. ¡Motivación! 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 Esta GMBN sacándole retrato a la Polygon. ¡Nil! 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 ¡Bueno esto! ¡Andre! Toma. ¿No estás ahí tú? Sí. Va a dar comando a tu SISQ. ¡Chau! 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 Te presta un poco suelto hacia esta sección. Ya. Ya. Vamos esperando donde hay que parar. Vamos, 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 vamos. Ya está, es un poco más rápido. Ya, ya está. Vamos, vamos, vamos. ¡Estaba la luz! ¡Prrr! ¡Prrr! Estos neumáticos son una basura Oh, piso Oh, el sendero es bueno Rebecho Andé un pedos, llantazo ¿Doy llantazo? Sí ¿Qué pasó? Puta ¿Tu shifter? No, ¿cómo de nuevo? ¿Por qué? Para el camarrarlo Pero Willy ¿El tornillo todavía está? Sí Qué suerte ¿Cómo lo apretaste antes que se salió tan rápido? ¿Cómo estuvo JP? Bien, súper bien ¿Qué tal? Bien Willy está botando pernos por el circuito Así que una vez que decidí dejar de hacerlo ¿Este no es el perno? No, el original Definitivamente no es Quizás está muy cortito ¿No? Sí Ahí lo estáis soltando Sí, este es para abajo ¿Dónde está el agua? Willy Wonka haciéndole la competencia a Marcos Leyton Preguntaba si la tuerca iba antes o después Que la biela Porque el hilo, el hilo iba por fuera La cagó Los peores mecánicos del mundo Si lo alineamos aquí, lo ponemos justo acá y empezó a desatornillar No, cagó el hilo es feo Amárralo y que no se te caiga nada más Y después ocupáis el otro hilo Ese es otro hilo idéntico Pero ocúpalo con un perno más largo No ando preparado, pero... ¿Tiene el agua para reparar el hilo? Cacha No ando preparado, pero ¡pah! precinto y toda la verdad End of fixing Eres, de todos nosotros, la persona más inteligente Estás todo al sol No hay para qué decirlo No hay problema Willy, single speed Wonka Ok Ya niños Policón ¿Cómo la vais sintiendo? No lo voy a devolver Exquaj One Exquaj ¿Cómo vayan eso? Bien, bacán Anda rico Yo pensé que era más chucara cuando le pegabas las raíces Pero se comporta con compostura Ya niños, adelante Yo ir con la balea atrás un ratito Anda mirando solamente a donde quiere ir Para que te vaya a equilibrar ando bien Una cuesta Ya estoy en la fatiga ¡Uuu, qué rico! trato de mantener la mayor parte de tu peso en tus pies, para que puedas descansar todo bien me da un pelito de espacio ¿estai bien? si aguanta, aguanta, aguanta que me queda grande que queda grande la bici se ve wow wow que manera de zafar zafando zafando con los parrones ahora viene una sección corta donde está muy suelto y después te olvides, todo bien te estarás esperando ya? William vuelves vamos vamos lo ponía en el árbol en la cantidad de polvo la cago wow 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 bien vale wow wow no sé acá está suelto parece wow es como una arena media tierra tierrena jajaja 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 está muy difícil hacer equilibrio jajaja oh ah está guadigato oh 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 salto si tiene algo más o menos difícil te voy a estar esperando ¡Suscríbete! ¡Oh! ¡Bajón! ¡Está súper suelto! ¡Qué lindo! Lo estás haciendo muy bien, preciosa. ¿Cómo? En estas partes sueltas, es mucho más freno trasero y el delantero lo tocáis. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tienes una batería? Sí, la que tengo es la mía. Le queda como 30 o 40. No, prendí la otra. ¡Muchas cámaras! ¡La saqué al revés de la mía! ¿Un qué? ¡Dos! ¡Dos! ¡Listo! ¡Battery pack! ¡Check! ¡Shifter arreglado! ¡Check! ¡Se acabó el agua! ¡Check! ¡Hay que partir para abajo ahora! ¡Vocura! ¡Check! ¡Check! ¡Daniel! ¡Aca me vuelvo loco! ¡Ja! ¡Rectón! ¡Suelto el freno acá! ¡Oh! ¡No veo nada! ¡Autopáticamente! Igual no veo nada. ¡No veo nada! ¡No! 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 ¡No veo nada! ¡Nada! ¡Pue el vaso! Me eché la polera. ¿Te echaste la polera con una rama? Es que me queda grande y me engancho en el asiento. Todo te queda grande en este minuto. ¡Muy bien Valentina! ¡Vay con todo! ¡No! ¡No tengo peleos! ¡Que lindo! ¡Que mareo! ¡Que mareo! ¡Cambio pesado! Oh! Rico sendero! Se pasó! Hermoso! Y ahora? ¿Sigamos por aquí? ¿Hay algo peligroso aquí? No, nada! Oh, que rara esta bicicleta Oh! Está super suelto! Mi shifter va para cualquier lado Oh! La vale! Oh! Oh! Drop line! Wow! Vale, despacio! Hay unos cortaditos! Hay dos acá! ¿Estoy bien? Si! Que la mierda! Es de ahí también? Es de ahí también, no se que tan alto es Quizás lo pueden bajar Me asusté Me asusté y dije Oh! Se va a caer al hoyo! Yo pase cagando ¿Te caiste? No! Pase nomas! No! 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 Woo! Está bueno! Casi me voy Ángel ¿Tenís más huincha? Se está saliendo esta vez ¿Cómo lo pasaron cabrón? Está bueno! Oh! Estuvo intensivo ¿Y Rodrigo? ¿Rodrigo? ¿Se quedó arriba con tu camioneta? Vale, te presto mis lentes ¿No queréis mis lentes de sol? ¿No queréis mis lentes de sol? No, si yo tengo los lentes acá en el bolsillo Sí, porque te vi con ojos de China Sí, pero para la cagada Y para acá que esto es puro bosque nativo Voy ando Para que lleguemos todos juntos como patreons Como patreons Como patreons GoPro para video O no está agranda ¿No? Qué bueno Buen negocio